Siento una locura, el mundo me satura El amor no me cura y el tiempo ya no dura Ya no sé qué hacer, tu piel está con él Lo subiste querer, a quien te dio placer Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Se aprovechan cuando no es bueno Lo importante es que yo toco el cielo Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Quiero que sepas que te pienso una y otra vez Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Se aprovechan cuando no es bueno Lo importante es que yo toco el cielo Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Quiero que sepas que te pienso una y otra vez Pensamientos que tuvimos, proyectos que estaban en camino Por culpa de un corazón herido, resultó un amor incomprendido Un amor incomprendido Quiero algo real, pero no lo consigo Ni buscando ser amigo Solo están esperando recibir algo conmigo Siento una locura, el mundo me satura Siento una locura, el mundo me satura El amor no me cura y el tiempo ya no dura Ya no sé qué, ya no sé qué hacer Tu piel está con él No supiste querer ¿A quién te dio placer? Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Se aprovechan cuando no es bueno Lo importante es que yo toco el cielo Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Quiero que sepas que te pienso una y otra vez Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Se aprovechan cuando no es bueno Lo importante es que yo toco el cielo Y sigo dando, más de mí voy dando, baby Quiero que sepas que te pienso una y otra vez Quiero que sepas que te pienso una y otra vez